¡Suscríbete al canal! Y ya veremos. Aunque decir verdad, por la noche siento mucho frío en la cubierta. Y hecho menos tener menos un sofá donde dormir. ¿Qué hago? Piensa, Giovanni, piensa. Tal vez... Oye, Bambina, ¿me das un favor? ¿Un teto chiquitito de nada por tu Giovanni preferido? Necesito un lugar donde descansar. Ah, ¿sabes qué? Venga, tengo un reservado. ¿En serio, tío? Sí, sí, un reservado. Un lugar moderno. Mitad bar, mitad guarida. Un lugar donde todos pudiéramos desconectar y pasarlo bien, ¿sabes? Ya podrías dormir ahí. Lo construirías para mí, por favor. Por favor, apúntamelo en la cuenta. Gracias, Bambina. Gracias, Mile. ¿Sigues queriendo cosas? Veas, yo... Gracias. Sé que no... Tengo ya el reservado, no lo sé. Sé que lo que hice no es especialmente honesto. Y también sé que podrías haberte chivado a Astrid. Y gracias por guardarme el secreto. Si te sirve el consuelo, esta vez me siento culpable y no sé por qué. Tal vez sea la bota de colma... Es verdad, quería chivar, pero me equivoqué. Y le he dado al botón que no. Tal vez sea la bota de colma el vaso. Sigo mando a Astrid y siempre la amaré. Simplemente no está en mi naturaleza ser fiel. De momento te cambiaré. Esta vez lo digo en serio. Mentiroso. ¿Tú qué quieres? Francis dice que es tu día de suerte. Veas, sí, sí, que es bueno. Tengo un nuevo recado, solo para ti. Echa un vistazo. Estos recados no los puedo hacer porque no tengo lo que pide. Entonces... Y ni lo tengo ni lo voy a hacer. Entonces... Vale. Los expedientes fallos no valen nada. Puma. 2.500. Si, al final, lo que más ganas de dinero es comprando... Es vendiéndole mierda a este tío. A ver qué quiere Astrid. No sé por qué, pero... Me duele verlo marchar. Pensaba que no iba a ser así, pero... Resulta que sí. En fin, seres. Sé que era lo que había que hacer. Bueno, gracias por tu vida, Estela. Bueno, ahora creo que necesito estar un rato en mi aire. Necesito estar sola con mis pensamientos. Gracias, cosita. Después puedes estar a mi lado. ¿Quieres un abrazo? Un abrazo siempre me anima el día. A ver si es algo narrativo. A ver. Por orden. ¿Puedo construir el reservado? No voy a poder. Me faltará algo. El reservado tenemos como desde el principio de... Tres lingotes de zinc. Me faltan... Seis de fresno y siete de zinc. Seis de fresno, siete de zinc. Seis de fresno... Siete de zinc. Seis de fresno, siete de zinc. Bueno. Qué malo. One in. Vamos, hombre. Ahí van cuatro. Sí, sí, sobra un montón, pero... Por tener más, así no tener que ir luego. Tenemos que ir a darle la... Mar y montaña. El montaña mar. El plato al... Al ebanista. Pero es que no sé dónde está. Está el terreno en el bosque. Y hemos dicho zinc. ¿Tenemos zinc? Ah, sí. Carbón de momento tengo de sobra. ¿Tenemos que estas cosas el gato te ayudaría? Es que el gato no vale para literalmente nada, ¿no? O sea, el gato no... Tiene un cero... Un total de cero usos. Lo puedes abrazar. Por lo demás, que tiene un total de cero usos. ¿Cómo de grande es esto? Ahí. Perfecto. Míralo. Qué genio. El notas. Vamos a dormir. Y ya nos vamos a... Al sitio este. A entregar la... El plato. Nos hemos visto hasta la rana todavía. La rana se fue. Pero no se fue a la... A la... A la escáner sombre. No, a la... A la eterna puerta. Dios, me he quedado aquí. Que no soporto el sonido del pavo ese. A ver. Había un parque. Que era donde estaba el otro. Old Central. Parque de Albertán. Va a ser ahí. Ahí está el... Al que le vendes la... Al que le das el plato de comida. Para que nos dé la mesa para el... Búho lechuza este. Ninguna lechuza de un halcón. Pero bueno. ¿Tú estás bien? ¿Te mola esto? Bro, que te he despertado. Ah, vale. Que es una... Paso. ¿Dónde vas? ¿Te tienes que ir hasta arriba? ¿En serio? No. Lo que necesitaría es ser lo otro. Pero la... La de meteoritos no. Las demás mejoras y cosas no las puedo hacer, ¿no? A ver. Maravillosa guarida de back. Dos láminas de vio transparente. Doce de tabla de pino. No tengo pino, así que nos olvidamos. Mejora su casa añadiendo algo grande. Seda no tenemos. Plata tenemos. Vídeos transparentes tenemos. Habla con Giovanni. Pero... Hombre. Se lo ha desgraciado. Míralo. Estoy súper bien. Fue un zapato viejo. Llego en el mar de montaña el carpintero. Pues si intenta conseguir el zapato. Pues es que no me sale ahora. He tenido zapatos todo el rato. No me sale ahora. ¿Esto? ¡Jolín! Se va, se va, se va. Hay peces que no los puedo pillar. No de la manera convencional. Habrá que hacer algo más. No es un zapato. No es un zapato. Si no es un zapato que se vaya. Me da igual. Vamos a forzar el zapato. Si no lo puedo... O sea, si no lo puedo pillar a la primera, no me interesa. No es un zapato. No es un zapato. No es un zapato. Me da igual. Tengo que seguir avanzando en misiones para poder hacer... Lo siguiente. Pues me falta el pino y la seda. Y no tenemos ni pino ni seda. ¿Dónde estaba? ¿Estaba por aquí? ¿Eras tú? ¿Estáis de una acción de mar y montaña? Sí. ¿De verdad? Genial. Es el mejor día de mi vida. Quiero decir, satisfactorio. Y en cuanto a tu pequeño encargo. Tengo unas ideas buenísimas. Fantásticas, diría yo. Sin embargo, aún no hemos hablado de mi tarifa. Esta cantidad no es negociable. Necesitaré 450.000 centellas. Precio de amigo. Si haré un insulto con la artista a mi nivel, pegué a menos de eso. Y después volvemos a estar juntos. Y verás que bien me la regalo solo. También verás que soy un holgazán. Y volverás a enamorarte de mí. Aún no me creo que este plan está funcionando así de bien. A ser que... Y bueno. Solo una cosa más. Pero es muy importante. Tengo una gran norma miestita. Jamás me hazco mi vida personal con mi vida sentimental. Así que no la he... Espera. Sentimental. Eso es lo mismo. Así que no la he acertado a mi nombre. Que esta no es Burio. Bajo ni un concepto. ¿Lo has entendido? Bajo ni un concepto. En serio te lo digo. Esta va a pagar. De todo mi tarifa es de 450.000 centellas. ¿Crees que es demasiado? Pero no aceptarán menos. Quiero decir... No aceptaré menos. Mi tarifa es de 1.000 centellas. Me quiero hablar con la mujer para que me cambie la tarifa. Guaya. Esto es perfecto. Ni sueño me había imaginado un sitio tan lujoso. Qué ganas de tumbarme en el sofá. Eh, bombón. ¿Quieres que te hagas preparar un cóctel? Venga, en el fondo sabes que te apetece. Solo echarle una gotita de vodka. ¿Te pongo un césar sin alcohol? ¿En serio? ¿No quieres nada? Bueno, tú sabrás. Pues si no te importa voy a preparar un buen revitalizante. No sé si me sigues. Va a ser que no me sigues. Chao, chao. Está triste tú. Se echa en el sofá. Se mueve. Ah, pero es por el hambre un poco. Se siente por un culpable. Siente que Mike lo está intimidando. ¿Qué te mola a ti? ¿Qué te mola la comida exótica? Gourmet. Esto es un gourmet. Claro, para ti. Ah, no. Yo, claro. Yo me iba a ir a... Claro, el búho no me dice nada. Ah, esta misión ha desaparecido. Ah, mira. No te chiles a la novia de Capitán de los Buri. No tengo cuánto... O sea, 400.000 es imposible de pillar. A lo mejor sí. Te dan un macro logro de estos. O sea, ¿qué hace para que me salgo de comer? Tengo lava simple. Esto es simple, ¿no? ¿Cómo te vale? Bueno. Le vale lo gusto. Eh... Vale. O sea, creo que todo me está indicando que me chive de su novia en Osbury. Vamos, creo yo, ¿sabes? ¿Metemos plata? Joín, como funde. Para la plata hay que esperar. Vaya, hay que esperar. Si no te pasas. ¡Jolín! Qué difícil es la plata. Ah, bueno, pero se llena mucho. Se llena muy rápido. Qué rara es. Vamos a ir viendo los materiales que me hacen falta y así ya los tengo. Para cuando tenga lo otro. Ah, no. No era esto. Me va a mejorar. Seda y vidrio transparente. El vidrio transparente sí que lo podremos hacer. O no, a lo mejor no me queda ya del otro. Ah, pues sí. Se me queda. No sé cómo se hace esto, tío. Te lo juro. No sé. Otra vez el tonto este. Muevete, idiota, dice. No, 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 no. No podéis como no estar juntos, ¿no? Se me escaparon las gallinas. ¿Cómo va esto? No tienen comida. No puedo poner más. No lo entiendo. O sea, solo es cosa de frecuencia. De golpeo. Pero no siento que esté dándole muy bien. ¿Cuánto cuesta la... Mena de plata? Necesito mena. Pero necesito la seda, ¿ves? La seda. Antes de... Antes de irnos a la siguiente zona de la niebla, era falta la seda. La seda tiene que estar en algún lado de estos. Pero a esa edad no hemos... No, no, no hemos visto ningún lado. ¿Cuál era la novia? Si no, creo que era la novia. Estaba por ahí. La cafetería puede ser. No, esta no es. Ahí. ¿Lo has encontrado ya? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿450.000 centellas? Madre mía, menudo timo. Es mucho más de lo que suele cobrar. ¿Y por qué esta cifra? Ah, ya lo entiendo. El apartamento está junto a mí. El mío está a la venta. Piden 450.000 centellas. Por ahí la cantidad no es negociable. Muy sutil, sí. También muy inquietante. ¿Sabes qué? No puedo dejar de su suerte tan inútil. Se ha pasado tres días y ya está intentando estafar a la gente. Además, yo tenía que pensarle decirle que volviera a casa. Solo quería darle una lección. Dile que puede regresar, ¿vale? Pero que quede bien claro que a partir de ahora habrá que ocuparse de alguna tarea del hogar. No voy a hacérselo todo. No soy su madre. Estaría guapo que las consiguieras, ¿no? O sea, imposible no es. En el Super Paper Mario hay un... Hay un lugar donde tienes que dar un millón de gemas o así. Un millón de monedas. Y las puedes conseguir de dos maneras. O yendo a... O sea, o pillándolas de forma legal. Este da plata, tío. Necesito la mena, entonces. Este tiene mena de plata. Va a ser que un momento. Y veamos mena de plata de camino. Que la necesito. Sin fundir. Porque este quiere mena de plata. Y seda. Y vidrio de cristal. Pero no me va a quedar ya, ¿eh? Me voy a necesitar la cal. Que me va a faltar mierda, tío. Ya no puedo hacer de estas. Espera. ¿Me faltan rocas celestiales? No, ¿verdad? O sea, a lo mejor me... Tengo un huevo. ¿Verdad? Ah, no. Esto era otra cosa. Esto era... Esta. TC3. Ten por culo. Que tengo que pasar por aquí siempre, colega. Me da igual. Vale. Este ya está hecho. Esto requería... Esto se está hecho todo. Me falta la bodega. Pero hace falta... Ah, el ectoplasma. Ah, pino. Está da igual. Entonces es... Era... Mena de plata. Seda. Lámina de vidrio de cristal. 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 Polvo de silicio. Y zinc. No me va a quedar silicio, ya verás Pues si hiciera una mierda que era esto, tío Joder, no me queda silicio, tío Tengo que ir a por cuarzo otra vez Tengo que ir a por la tortuga, una de las tortugas sí que tiene lo que me interesaba Tengo que ir a otro dragón de cuarzo también Si lo sé le hubiese dado a las tortugas estas cosas, pero es que nunca sé yo qué cosa me ha faltado, ¿no? Oh, toma ya Ah, mierda No, hombre, no que asco al agua que alto pues al final eso me va a faltar silicio y cal ¿qué quieres tú ahora? oye bombón, creo que me he quedado más de la cuenta en tu barco sí, ya sé que hace poco estoy con vosotros, pero me temo que esto no depende de mí, ojalá no te preocupes, me ha pasado muy bien, no me arrepiento de nada y me encantó el reservado, quizá demasiado tal vez que hay que probar algunas botellas muy bien, vámonos, ya conoces el camino, bambina sí, vamos al a Eterna Puerta pues tengo un poco de prisa, o sea que primero vamos estamos lejos, así que primero, paciencia tú no te vas a ir a ningún lado se despedirá la leona de Giovanni antes de... la otra se va detrás, segurísimo además o sea, me da igual tener otra flor de alma si todavía no tengo la la seda vamos a poner rumbo a la tortuga me da de plata y de mármol no tiene cuarzo joder ¿dónde íbamos? al... al parque estamos más cerca del parque bueno, el señor de Eterna Puerta se me va esperando no es una bota sepia no es una bota por el tiempo que tarda es otra sepia cada pez tarda como lo mismo siempre oh, puede ser no, es un pez no es una seda no es una bota tengo que ir avanzando un poco en todas para que me digan cuál es la de la la de la seda ¿has hablado con ella? ¿te ha dicho que volverá conmigo? genial, se acaba de vivir en el parque y alimentarme de basura de vuelta a mi vida en sueño y de sueño en comida raudales muchas, muchísimas gracias como muestra de crecimiento no te cobraré nada toma este diseño final mira que curvas mira la cantidad de materiales joder se trata de una obra de arte hostia, que pesado el de los árboles, tío no me vas a dejar salir, ¿verdad? que me dejes, hombre pesado, que eres un pesado hay que hacer la mesa ahora, tío cuanto muestra esto claro, va a ser una mejora de la casa del otro dos de mármol hilo de seda necesitas seda, tío pues sin la seda ya no puedo hacerla va a ser la de la seta esta, tío no sabemos nada de la seta esta, tío fruta, no le gusta la fruta puedo averzar la seta esta oh, qué mono pero necesito a la bota, tío vamos de aquí, de aquí a la eterna puerta y ya está mientras tanto a ver si pillo una bota ¿bota? no ese lo pillas rapidísimo pero a poco que lo sueltes se larga y no lo puedes traer tanto no esto será una sepia o no será otro pescado no, un salmón ojo 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 salgo gay ojo ¿Cuántas veces he pasado por aquí y ya? Ay No sé, si le doy toquecitos no se va tan lejos Toma, un pulpo Vale, se está dando de toquecitos, como se está dejando toquecitos Vale Vamos a verlo Ah, ¿sabes cuál es la mierda? Que no me queda cuarzo Entonces no voy a poder poner cuarzo en el No voy a poder poner cuarzo en la tortuga Como lo he gastado todo haciendo la mierda esta El pulpete ¿Dónde están las botas? Espera, las botas no se podían comprar el tonto este Me suena que las botas se las comprabas al... Au Bueno, esto también me valía Así que bien Plata Creo que la guardia estaba porque parecía valiosa Cariza Pues Cariza también parece que va a valer Y una de mármol Nada, hasta luego Esta vamos a la eterna puerta Si esta no tenga la bota no puedo hacer nada No está tan lejos Y así nos quitamos mapa de delante Pero si hay que ir a por cuarzo Si o si Langostino tigre Por eso el bicho más grande Placha Platija 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 No había platja Por eso el bicho más grande Que se puede pescar aquí Ah, no hay botas Estoy segurísimo que el cebollo tenía botas Sepias es que creo no cocina en ningún momento Pulpo con qué Con cebolla Pulpo a la cebolla Pulpo en cebollao Pulpo en cebollao What? Ah vale, las rocas Eh, bota No Botella de centellas Habrá que comprarse Al cebollas Caballa Había un logro He pierdo los peces Chao, un logro No, una cosa de la señora Esta que te da Cosas Que era una foca Una morsa Creo que era Calamar con aceite ¿Será un calamar Esa romana? Ya me engañaron Con la tortilla Que huevo y patata No era una tortilla No sé en qué mundo Cabe eso Pero bueno Lenguado ¿Esto qué es? Ah, los rayos de la rana Nada pasando Es una mierda Que tengas que ir a decirle Que no O sea, si no vas Podría darlo por hecho Y ya está Te dejan un tiempo de Un tiempo razonable Y mira, mira Pero, joder Bueno, no Porque entonces la gente Se quejaría Si pones el tiempo De ir a por él Pues mira Ya está yendo Pero Y si no La gente se lo saltaría Peces muy raros Pero nada de lo que yo quiero Yo creo que será Que las botas Ya no salen ¿Y este pez? Ah, un camarón Bueno Que te vas Aquí estamos Bambina Sabes que no me hacen Especial ilusión Pero he de irme ¿Lista para irme allí? Sí Sí que será la mejor decisión Muy bien Vámonos Mientras bajas Voy a ir a coger mierda Ah, no puedo Que eres muy lento La otra vendrá A despedirle Te trae cosas sin valor Pero bueno Hombre de Dios No viene La otra Este tío al final No aprendió nada O sea Se va a las malas Vendrá la otra Nadando ahí ¿Sabes qué bombón? Sabía que eras Alguien especial Desde el primer momento En que te vi Pasar lo que pasara Tú siempre estarías ahí Para hacer lo correcto Puedo ver Cómo es la gente Por dentro Y también sus grietas Es fácil La luz brilla A través de ella Supongo que eso Me enamoré de Astrid Joder Profundo, eh Astrid No había una chica No había una chica Eres valería de Astrid Y no había una chica ¿No había una chica No había una chica Los términos medios son malos En estos casos Creo yo, vaya Creo en ti, bombón Ahora y siempre Y no olvides que si necesitas algo No andaré muy lejos Estaré a tu lado Siempre, te lo prometo Esta es la per questline Porque este tío ha venido Ha engañado a la otra Y se acabó Ha dicho, me tengo que ir Siempre a mea Astrid En plan, we knew Sé que no diré marcharme tan pronto Ojalá pudiera quedarme más Y seguir a tu lado Bueno, promete que cuidarás de Astrid Cuando me vaya Y no me eches mucho de menos, ¿vale? En realidad, nunca te he merecido Pero te he querido con toda mi alma Y eso jamás cambiará Las personas que te quieren de verdad Nunca se marchan del todo ¿No te parece que la vida es algo maravilloso? Un torbellino, un temblor Una llama titilante He hecho todo lo posible Para exprimir la vida al máximo Y no me arrepiento de nada Solo haber abandonado a Astrid Y a ti, Estela Ojalá te hubiera visto que hacer más Pero eso es lo que hay Tómatelo con un trajito a mi salud ¿De acuerdo? Chao, Bella ¿Era tu abuelo o algo así? Estela no... No, la topa era tu abuela Estela no... O sea... Astrid no sé quién es de ti Simba Simba, cien por cien Recupera mi reino, Simba Pues fuera coña Si la otra se va a ir Que me lo diga ya, eh Que ya estamos en la eterna puerta No me vas a volver a la eterna puerta Astrid no me hagas volver a la eterna puerta Si tienes que irte ya Oh, hace mucho que teníamos una de estas Que sea tu hermano Algo del palo Astrid parecía mayor Ah, se fue O sea, le echaron de casa Bueno, parece que se está mudando Alguien en realidad parece que está dejando Cajas En una casa Pero una hechuza cósmica Madre de Dios ¿Qué horror ha sido eso? Oh O sea, es que no sé quién es Debo suponer que es el león Que es el chico este Ni ahí conoció a Astrid Es una chica El amarillo es una La amarilla es una chica La amarilla es Astrid Que conoce a Giovanni Cuando murió su padre No lo sé Has regresado Guía de almas Spiritfarer Siento la confusión El caos Y el miedo Te han vuelto más humilde Pronuncias mi nombre Una y otra vez Susurras ecos De mi presencia Quienes tiemblan Solo de oírlo Ahora que estás frente a mí La duda se adueña De tu corazón Quieres controlar Pero lo único que haces Es servir Y ahora me ves tal y como soy Ves lo que hago Con las personas a las que amas Todos son los caminos Que has recorrido Las almas que has cuidado Esas vidas Entrazadas a la tuya Sus rostros Han quedado grabados En tu memoria Has abierto tu corazón Con el sufrimiento Y a cambio Su chispa te reconforta Y moldea tu destino Cada alma No es más que un recordatorio Una despedida ¿Qué aprendes de ellos? Sus problemas Sus sufrimientos Sus recuerdos Los tuyos Se despiden de ti O te despides tú de ellos Todavía no estás preparada Estela Y esas almas Te necesitan Continúa con tu trabajo Guía de almas Pronto llegará tu hora Y volveremos a vernos Una última vez Cada no sé cuántos De la segunda conversación Con Hades O sea, es Hades En serio Y aquí está la Flor, ¿no? ¿No? No, como ya Ah, está ahí arriba Ah, está en la casa de la otra Ah, en el sofá Flor de alma ¿Y dónde voy yo ahora, tío? Vamos a de aquí Mirad bien el mapa Me falta seda Yo creo que habrá que avanzar A la seta O sea, el orden de Eventos Tiene que llevarme A conseguir la seda Para pillar el Para poder pillar el El Lo otro Puedo buscar cebollas Zapatos viejo Mía, este vende zapatos Vaya Esto es un zapato Ah, no Es un Podría haber sido un zapato Ajá, experto жila Puedo buscarlo Álbox Piedad Piedad A la A la Agrega S Puta A la Pañera U Perdene A Su G ¿Qué quería? Lo metiera en la forja, ¿no? ¿Cómo mete una caballa? ¿Qué va a salir de aquí? Ahora mete una caballa también A ver qué pasa Se ultracocina Jolín, qué mierda, tío Cuando no sabe qué pillar, te pilla cualquier mierda Pegamento doméstico Ha sido increíble, sombreote Quiero hacer más locuras Venga, al telar Vamos a jugar con la tituladora A experimentar Sí, sería genial Por favor, por favor, por favor A ti que sí Genial Toma, prueba con estas tres cosas He oído hablar de los demás De sus casas ¿A qué se refieren? No lo entiendo Cada uno tiene su propia casa del árbol ¿Para ellos solos? ¿Para qué tomas tantas maestras? Mi padre no me lo permitiría Una casa para todo el mundo Tiene mucho más sentido Menos que limpiar Espera un segundo ¿Yo puedo tener una casa también? ¿Solo para mí? Vale, vale, vale Yo necesito papel Sí, papel Tienes que encontrar un poco de papel Creo que eso es como fabricarlo Mi madre decía varias cosas para prepararlo Así que tú puedes hacer lo mismo, ¿no? Has encontrado serrín y pegamento Pero mi... Ah, vale, vale Pero mi madre no hacía así el papel El papel sería una caca Eso es lo que hacía mi madre a veces Podéis combinar los dos materiales Puede que salga algo mejor No sé Ahora os lo tienes que averiguar La forma de fabricarlo ¿Y si lo calientas? Prueba a cocinarlo ¿Pero primero te la cocina? Pues siempre meto la pata Es como un niño, ¿no? Es como un primito ¿Que quiere que cocine? Serrín y... Y pegamento Pues no vamos a morir con esto, hombre ¿Cómo vamos a acabar, tú? Yo no sé cómo guardar a las gallinas, tú Se hacen un poco lo que quieren, ¿no? O sea, esquíterio moderno no puedo Ah, vale Experimenta con la tituladora Bueno, pues vamos a ir haciendo esto O sea, es meter cosas raras, ¿no? Mira esta donde ha salido Ah, hay que meter algo más Semilla zanahoria Vale O sea, mierda Usa forja para divertirte Yo no sé lo que siento Debería estar triste Alegre Enojada Puedo sentir su ausencia Pero al mismo tiempo Es como si me hubiera cerrado un círculo Como si hablas Se hubieras completado ¿Sabes lo que quiere decir, cosita? ¿Te parezco mala persona? Estaba al sentirse libre En estas circunstancias Lo siento, escena No quería parecer una desgastecedida Estoy procesando todo Pero no estoy perdida Al menos estás conmigo Y eso es lo que importa Mi corazón es más fuerte Y haces a ti Deja que Asti lleva la vida 0 de 6 O sea, que es algo que le da gana ¿Qué más ha dicho en el telar? ¿What? Ah, fíjate Usa forja para divertirte ¿Esta es la forja? Ah, es un pez Ah, falta carbón Vas a ir cocinado Ya está, ¿no? ¿Cuánto tarda la caballa? Es que la vamos a fundir Tú Que no va a salir Nada de ahí, hombre Que esto está a muchos grados ¿Qué es eso que ha caído? Un experimento Si ya está No hay nada más que pueda A ver, puedo meter lo mismo Y ya está ¿Valdrá o no valdrá? Oh, me he pasado Durante un montón de rato Ah, pues no Oh, mira, perfecto Pero bueno, que se quema esto Madre de amor hermoso Esto es igual al papel Es alucinante Sí, me vale Vale, dámelo ya ¿Dónde está? Ah, papel Me vale Tengo que hacerlas en casa La mayoría están escondidas en el sofá Gracias, sombrote Empezar a dibujar los planos Más chulos que has visto Y también has quedado Más grandes y más bonitas A lo mejor algún día Puedo dibujar edificios de verdad Sí, algún día Vale Ahora vamos a estar Has cometido muchos errores Yo no habría hecho tantos Papá me decía No te preocupes tanto Me he enfado mucho Cuando decía eso Joder Otras las dejan caer, eh Vale, tenemos un problema Hemos terminado la historia De este señor Y eso es un problema Porque Nada nos impide ir Como por aquí, ¿no? O sea Ir aquí Toda esta zona Está sin explorar O sea, aquí hemos ido 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 Ah, sí que estamos bastante lejos Entonces Vamos a ir al bus Y el bus ya vamos para allá Pero vamos a ir a ver Y por ahí seguramente Está la seda Y ya está No habrá que comerse Mucho la cabeza Lo de Astrid Tengo que O sea, está a su bola Y ya está ¿Qué puedo meter aquí? Azúcar Y leche Julín Va a ser un vaso de leche Todo rico No, lo he sacado antes La suma se le he hecho, ¿verdad? Tofe El mismo A ver Por aquí Vamos hacia la derecha ¿Qué es esto? Ah, pero esto es el final, ¿no? Esto será como esto Esto será el final, ¿ya? Porque esto es los Bueno, esto es tormenta No, no será el final Si no bordeamos el límite Ya está Si es que no puedo hacer nada No sé Vamos aquí Por ejemplo Falta pino Me falta pino Pino Bueno, no Lino tengo Voy a hacer tela de vino De esa Ahí Como te da mínimo dos Vale, otra cosa más Palitos de pescado Otro Ricos Aunque me quedaron las fresas Eso suena una tarta Seguro Tarta de fresa Ya verás Bueno, no se ha quedado con harina Una tarta de fresa Un bizcocho quizá En todo caso Tira 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 ¡Anda! ¿Eso es la oscuridad? ¿Eso es la oscuridad? ¿En serio? ¿Borde del mapa? ¿Really? No hubiese dicho que estaba tan... Cerca. No puedo hacer papas fritas. Unas papicas. No, hombre, no. El fuego mierda este, no. Pastel de frutos rojos, así me gusta. ¿Mais con leche? ¿De aquí que sale? Tiriririrín. Esto lo tengo a gas y ya. Seda. Lámina de vidrio es de cristal. Podemos hacer eso. No hemos llegado a ningún sitio. Es que de normal cada isla te lleva a la anterior, entonces... Si no hay nada, es que no hay nada. Es que aquí va a estar la oscuridad esta. Es que esto va a ser el borde del mapa. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Aceite. Ah, no. Esto es la harina. ¿Y el aceite? Vale, falta más. Un bol de cereales. Buenísimo. ¡Ojo! ¡Ahí va Dios! ¡Ah! Que mi tutor me da clases. Que mi tutor me da clases en el sur... ¡Ay va Dios! Que mi tutor me da clases en el año que viene. Madre mía. ¡No! ¡Oh! ¡Ay va Dios! Esto es una fantasía. ¡Ay va Dios! ¡Ay va Dios! ¡Ay va Dios! Esto implica muchas cosas. ¡Ay va Dios! Que mi tutor... ¡Ay va Dios! ¡Ay va Dios! ¡Ay, ay, 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 ay. Que mi tutor me da clases, tú. O sea, mi tutor del TFG, ¿sabes? A ver, algo aquí, tío. Todo apunta que es como por ahí. Es que no va a haber nada y me estoy comiendo una mierda aquí, ya verás. Uf, no me esperaba tal cosa. Necesito seda. Ah, oscuridad. Jolín, rapidito hemos llegado, eh. Nada, aquí ya se escurría, seguro ya. Pfff, no sé. ¿Dónde está la mierda más cercana? Ahí. Vamos a... Es que no sé dónde está la seda. Si lo puedo mirar sin abrir WhatsApp... Mierda, lo he abierto. Spiritfarer. Seda. Seda. No, hombre, se concib, no, seda. Como si es que es seda en inglés. No, hombre, no. Seda. ¿Cómo conseguís seda? Hilo de seda. No fastidies. ¿Semillas de morera? ¿Es con la morera? No, vas en serio. Es con la semilla. Es con la morera. Ah, yo tengo morera. ¿Cómo destruyo esto? O sea, no puedo meter otra arboleda, ¿no? Ah, sí. Sí que puedo. Es con morera. Es con morera. Fibra de seda. Melocotón, olivo, manzano, cerezo, peral. Vamos a meter dos de seda. Amigo. Es con la morera, tío. Ostras, tú. Que llevar me da. ¿Esa es la que me interesaba? No, este es el león. No sé cómo estás tú. O sea, no sé. Comida simple. Te puedo dar pegamento. No sé si tengo... Es que tengo un montón de comidas que ya no tengo, tío. Porque no, no, o sea, no, no cocino más. Comete lo que sea ya está. Oh, Dios. Que es con la morera, tú. Sí, pues ahora tengo que esperar que los árboles se llenen. ¿Qué aumentas tanto? Si es que no, no tengo nada más que... Vamos a por el cuarzo. No tenemos otra. Hay que ir a por el cuarzo. Vamos a por el dragón de cuarzo y ya está. Que luego valía para... La mierda esta. Lo del bicho ese solo lo hicimos una vez, eh. Solo me ha hecho falta una vez. La morera. Yo es que digo, no será nada... O sea, será cualquier tipo de... Mierdecilla, pero no, no. He quitado todo lo que había. Da igual. La mierda. No, no, no. No, no. 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 El gatillo Al final matarás a un dragón de estos Ya verás Lo tengo que hacer falta de la cal, ¿verdad? Uh, bueno Espera que esto baje Sí, por favor Dame un poco de cuarzo Porque si no No quiero tener que mirar por más ¡Hala! A ver cómo va el árbol Pues igual Ojalá haberlo sabido Vamos hasta allá Me cae un cofre sin coger aquí Y aquí otro Es que a saber dónde está Me da un poco de igual, la verdad Cobre, seta, fresa Directamente ya está Ah, no hay nada Ahora no hay nada Ahora literalmente no hay nada que hacer Hasta que Desgraciados ¿Qué es pegamento? No veo nada ¿Qué querías tú? ¿Qué te molaba? No le gusta la fruta No te has comido el pegamento Pero bueno, qué asco Te has comido el pegamento De verdad Que se ha comido el pegamento Que se... ¡Ah! Que se lo ha zampado Verón, necesito un putuevo Sí, ya sabes Un putuevo ¿Qué? ¿No sabes lo que es? ¿Cómo es posible? Es una cosa muy normal y corriente La gente siempre tiene la cocina A todo el mundo le encantan Vaya, venga Ahora te está burlando de mí Porque no me gusta nada Que se burlen de mí He estado señalando con esto Necesito un putuevo Parada misteriosa ¿Qué es un putuevo? ¿Qué es esto? Para empezar ¿Qué matrioscas? Es un putuevo Dale un putuevo a Stanley ¿Un desayuno? O sea, es comida seguro 100% es comida ¿Qué empieza por...? ¿Qué palabra empieza por...? O sea, es un huevo Un huevo ahí seguro ¿Pegamento? ¿Pegamento con huevo? Es que esto no va a salir bien Hombre de Dios No... A ver, se ha comido Se ha zampado el pegamento A bocaos O sea, yo que sé Un putuevo Estoy pensando ¿Qué palabra...? Que no es la evidente Empieza por P-U-T Se da un desayuno Putuevo ¿Qué es un putuevo, tío? ¿Cómo estará esto en inglés? Es que... ¿Qué sale en Google Si buscas putuevo, tío? Putuevo Pututo ¿Qué es? Madre de Dios Va a ser huevo atido Algo del palo, tío No sale, eh No sale O sea, si lo busco O sea, como palabra no Si se busca Stanley Questline Algo saldrá, pero... Aquí hemos plantado Ah, no Pues está Andrá ya bastante guapo Que Joan me dé clases Porque... Significa que... Comía extraña No va a ser esto Ni de coñísima ¡Madre de Dios! No va a ser esto Ni por querer morirse, eh Yo te lo voy a dar, eh Y ya te... Y ya te... Y ya te pañas tú Yo te lo voy a dar No, no es un putuevo No, ahora busco Stanley Questline Y lo... Lo miramos Stanley Quest Stanley Quest Me desmuestra la historia No, esto no es Esto pide que... Este es uno que no sabe Cómo encontrar el ectoplasma Coman los árboles Por cierto Es que los árboles Tardan un huevo en... Es que tío Si lo llevas a ver Nos hubieses Nos hemos ahorrado un montón Tío Vamos a hacer esto Y ya está Y ahora vamos a cualquier... A cualquier isla A cualquier lado Esta es la peor parte del juego La parte de... Necesito este material Que tarda... Tanto rato en aparecer Que se muere What? Se ha buggeado Ay Dios Que se ha vuelto loco Ay Dios No Ay Dios No Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Tío Le he dado demasiado rápido Se ha vuelto loco No hombre no ¿Qué me estás diciendo? Se ha vuelto loco Madre de Dios Lo tengo que cerrar No va Como que se ha quedado A mitad de... Bueno lo tengo que cerrar ¿Desde dónde? Tengo que... O sea no No lo tengo que guardar y salir Ojo eh Que este juego No sé si tiene auto guardado Ojo 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 A ver Stanley Por favor que sea antes O sea que sea justo aquí Como este león Me muero tío Ah vale Vale está Estamos Eh... ¿Dónde ha sido? No sé dónde ha sido Desde a lo mejor De la última vez que... Antes de dormir A ver Quest Es sólo un huevo Es sólo un huevo De FunCage Es... Aquí le llaman FunCage Fuck... Fuckin... Fucking Hates Ahora lo entiendo Fucking Hates O sea... Pero mal escrito Es como puto... Puto... Puta gallina ¿No? Hates es como gallina O así Una puta gallina O algo así Esto es putuevo Es un puto huevo A lo mejor A ver Supongo es porque Se lo decía su padre O algo así Pues su padre Era tochungo Hemos pillado Cuarzo Hemos pillado Es que no sé Qué es lo que... Dónde hemos dejado Espera ¿Dónde estamos? Ah Aquí Bueno Hemos perdido O sea No hemos pillado el cuarzo Bueno Podría haber sido peor No lo puedo dar Pero tengo la misión ¿No? Ah Pues no Estoy en un huevo Directamente ¿Qué? No existe Como comida Es un ingrediente Ah Es verdad No quiero fruta Ay Dios Madre Amor hermoso Tú Está molado ¿No? ¿He llegado a construir esto? Ah Pues no Fíjate Oh No Por favor Como me odio Morir 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 Y ahora ¿Qué le respondo a mi Tudor? Es que me ha mandado un Whatsapp O sea Diciéndome eso En plan Ye que te doy clase En el segundo batimestre Increíble ¿Qué le respondo yo? Espera ¿A dónde vamos? Vamos a algún lado ¿Estás separado? No vale Para No me falta la seda Sí o sí O sea O sea que Vamos aquí De ahí vamos a por el cuarzo Es hacer lo mismo otra vez Si es que no He perdido Un rato largo Qué mal rollo el niño este Esto es como muerto de hambre ¿Verdad? No sabemos nada De lo que te gusta Se muere de hambre De todo el hogar Siente Mike Está intimidado Este aquí ha venido A pasarlo fatal Tampoco le muere la fruta Mi fe Si yo es desgraciado Una panda de desgraciados Aquí se come lo que yo diga Ahí No me acuerdo Si hemos pillado cosas O no No puedo hacer unas patatas Y ya está Que le gustan a todo el mundo Las patatas Dime a alguien Que no le gusten las patatas No lo hay Pero ya está Vamos a por el dragón Qué coñazo Es una mierda Pero no hay que hacer Hasta que crezcan los árboles Nos hubiésemos ahorrado esto Si hubiese mirado Que era lo que Lo que daba la moreda Si me hubiese acordado Que la moreda Es lo que comen los gusanos De seda Pero es que ni lo he pensado Digo Me sonaba moreda Digo Eso es una hoja Muy inteligente Ángel Bueno Hacer esto otra vez Vamos a tener cuidado Con ir más rápido De lo que nos permite El juego Se ha sido Por darle al botón En mitad de un salto Y tal Que se ha vuelto loco Nos esperamos Y ya está Que se ha vuelto loco Que se ha vuelto loco ¿Qué hora es? Llegamos una hora y veinte Son las Ocho menos veinte Es que me gustaría jugar Hasta las nueve Ah, vale Digo, qué susto Digo, no aparece Ahora me da miedo Tío Que se vuelva a volver Loco No teníamos como alguna mejora Que ponerle algo De esto Esto Polvo de cometa Polvo de carbono Polvo de silicio Polvo de cometa Polvo de carbono Polvo de silicio Vamos a viajar Y vamos a ir pillándolo Mira, este quiere el huevo ya Vamos a avanzar en la quest del huevo Polvo de carbono Polvo de cometa Polvo de silicio Polvo de silicio Polvo de carbono Polvo de carbono A ver, primero el huevo Un putuevo Es como un juego Es como un juego Maduro En teoría Un putuevo Eso es un huevo normal Un huevo, has dicho Qué raro Eso no es un huevo Es un putuevo Así lo llama la mamá Joder Cada vez que entro En la cocina Pensaba que me volvía a jugar Me decía lo mismo Stanley, no toques ese putuevo Así se enfada conmigo Pero no era culpa mía De verdad Me aburro Stanley está aburrido ¿Qué hacéis aquí para divertidos? ¿Tienes algo peligroso? ¿Algo que cuesta vuestras explosiones? ¿Eres adulta, no? Pues si estoy con un adulto Puedo hacer cosas peligrosas Venga, vamos a un sitio Donde estéis pendientes Enocentes y potencialmente peligrosos ¡Yupi! ¡Vamos! ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere? Pues estoy en la bodega Ah, vale No podía, ¿no? Ah, pues no Ectoplasma embotellado ¿Quién me daba el ectoplasma? Ah, vale Ya sé dónde era el ectoplasma Joder, pues esto no está lejos Ectoplasma, tú El ectoplasma era Uno de aquí Era la mierda de Era la mierda esta ¿No? No me acuerdo Luego, ahora iremos Total, no hay prisa Hasta que se haga esto No toques ese putuevo No es como tal Para niños este juego Debería guardar y salir Para que se guarde Por si acaso Tengo que repetirlo Total, se guarda todo Y me pasa una foto De mi linkedin ¿Cómo eres tan legal? Me pasa una foto De mi linkedin Para decir O sea Para enseñar que estoy En el grado de ingeniería química En el máster de ingeniería química Muy feo esto Recordemos que la seta salió de ahí Pescado con puré Madre mía Todo delicioso esto ¿Qué mierda tenemos que hacer aquí? Es madre Claramente Vamos a seguir viendo A ver que hace falta A ver Para cuando lo delino Tela de seda Lámina de vidrio Y cristal Que es la que acabo de hacer Creo, ¿no? Aquí está Lingote de zinc Y polvo de silicio Hola Sigo pensando en lo de Joanti Esto simplemente es que está el tiempo Ah, vale, no, es la mierda esta ¡Ay, no! ¡Oh, bueno! No quería ¡Ah, pues no quiero gastar! ¡No, no, 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 no! No quiero gastar las botellas No, 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 no No quiero gastar las botellas en esto Me voy a quedar quieto y ya está Voy a buscar Lo del plasma Electoplasma Ah, electoplasmas de Stanley Electoplasma botellado es lo de Stanley Pero eso era en cualquier lugar O sea, simplemente hay que hablar con el bicho este Con el Con el evento O sea, el evento era aquí Bueno, paso a pensar en esto A mucho asco Sí No me hacía falta mucho Pero está todo fácil esto Uy, que son un montón Madre de amor hermoso ¿Cuánto hay aquí? Ya está Pues creo que podemos hacer ya La mierda de esta La bodega ¿Cabe aquí? ¡Oh, madre de Dios! Me muero ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto? Espera ¿Eso es una bodega? O sea, pones cosas por aquí después A esperar Y ya está O sea, pero es un súper aburrido Ni Ni por asomo Era lo que imaginaba Menuda decepción Yo quería fuegos y explosiones ¿Y qué hago yo con esto ahora? ¡Qué cosa tan tonta! Puro desgraciado tú Espera Así que aquí sí que vamos a guardar Antes de De darle De este no me fío ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Creciendo a su bola Para cuando tienes que hacer el cuarzo No hay No tienes Creo que ni el doble salto Ni lo otro Así que No hay ¡Muy! Oye! ¡Muy! ¡Muy! Y esto era por lo otro Por si me hacía falta luego para la Ahí me la he jugado Porque estaba todavía subiendo Vale, vamos a por Kal, por ejemplo Vamos hacia la Kal Que está muy lejos Y a mí no vamos haciendo mierda Ah, vale O sea, tenemos que ver Que quiere el niño, pero Ahora voy a la bodega A ver que puedo hacer ahí Puedo hacer cosas, ¿sabes? Pero esto no está bien Ahí Que se ve que me ilumina la cara mucho ¿Qué podemos hacer en la bodega? Pues hacer cerveza, ¿no? Oh Te voy a pillar más leche ¿Qué pasa si... Ah, un queso Vamos a hacer queso Es toda la queso Seguramente ¿Y qué se tendrá que ojalá el niño este o qué? No me lo digas Es tu secreto Yo también tengo uno Ese es mi secreto Un momento Y soy la misma persona Ay, tío Ay, 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 ay Tengo que saberlo Si me voy a estar dando vueltas al día Por favor, venga No, espera, no me lo digas Ah, rayos, te he dicho nada Olvídalo Oye A ver, vamos a... Donde había Kal Que está absurdamente lejos esto No Eso es un cajas Kaliza Vamos a recoger esto Y ya está A ver Lámina de vidrio y cristal Tres más Lingote de zinc, es verdad Tenemos de todo ya Creo Ojalá me avisaran Cuando tengo que ir a A regar el árbol Bueno, no Porque sería un coñazo Que estoy a todo el rato Avisando de cuando tienes que Joder, con los rayos, tío La tormenta está en todos lados O sea, me parece bien Que sean como un punto concreto Y no tenga que ser Una área grande Porque, por ejemplo Esto te lo estás pillando Todo el rato Y de verdad No es una mecánica tan divertida Nadie la quiere hacer Todo el rato Aquí ¿Aquí se puede bajar? Ah, no Aquí hay algo No sé Esto es un proceso Súper lento Ya volveré luego Uno de seis Fermenta algo en la bodega La mierda es que se también necesitaba de todo Tío Deja un momento Mirar Qué más Me hace falta Tarda, eh O sea, yo que sé Qué más materias hacen falta Para las otras Seda Y seda Podríamos avanzar casi todo ya Seda Seda Nada Esto lo estoy haciendo Y seda Ah, bueno La guarida Espera, la guarida No, la guarida Ha costado otra cosa La guarida es pino Pero con la seda Venimos el La niebla Con la niebla El pino Y con el pino se acabó Habrá un último alma Y ya está Si no fuera porque estoy Esperando haciendo el idiota Lo tenemos ya casi, eh O sea, vamos a hacer un montón De questlines seguidas Pero porque lo he estado Haciendo muy mal Lo he ido gestionando Bastante mal Muchas de estas cosas O sea, la seda Habría tenido De hecho Desde hace un montón Joder ¿Cuántas llevo? Falta una Bueno, luego creo que Tengo que hacer más Porque creo que la mejora Requiere más O sea, esto pide una más Dios, que pesar de los rayos De verdad Si al final renta mal Lo de la mofeta Lo de la mierda Esto es para no pasar Por delante estas cosas La foca esa Esto está casi ya Jorín La fermentadora A ver, un momento Que no he mirado una cosa La media de vida Transparente Vale, no me va a quitar De lo otro Lingote de plata Y seda El otro quita plata Pero no mucha ¿No? Mena de plata Vale, y lo otro Pino La media de vida Transparente Y pizarra Y pizarra Voy a hacer Unos cuantos más Dios En la plata Es un infierno Ah, me pasao Joder Eso que los animales Tú usas en la forja Es solo si los tiras Al máximo de contento Y para eso Tienes que alimentarlos Todo el rato Con mierda Y la verdad No apetece en nada Mirar recetas O sea, con mierda Con lo que le gusta A cada uno A ver Dame lo mío Y calla Voy a meter mármol Voy a meter mármol Voy a meter cuarzo Voy a meter cariza Ahora, ya te puedes ir Éste aquí Coman los árboles Mal No puedo hacer literalmente Nada más Salvo esperar A que la bodega termine Tirar Tira ahí Yo que sé Espera Tengo un mapa El tesoro Oye Espérate 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 85 165 Vamos para allá 85 165 165 Hay que hacer Tú vas bien ¿No? O sea Quieres comer ¿Qué te molaba? Comía simple Tabarazo Viene la guerra ¿What? Viene los amigos que murieron Y la idea de liberación También recuerdo Que los niños Que la abuela su Y yo teníamos Escondidos en el sote En la fábrica Y era muy joven Tan solo teníamos Las pocas A veces más que ellas Creo que tenía 16 o 17 No era muy consciente De lo que hacía Ni de las implicaciones Que tenía A los riesgos Que le entrañaba Era joven Y no había otra elección Tenía que ayudar A aquellos niños Estaban tan asustados Y eran tan frágiles Y conocíamos A casi todos sus padres Ninguno regresó Joder Vaya hombre Te he puesto triste Tú por pensar en la guerra Tiene un recuerdo doloroso A ver De manera realista O sea Habla contigo Se pone triste Ah vale Ah El fermentador Storming Y es yogur Yogur ¿Has visto chaval? ¿Qué yogur Este hecho? Queso no sé yo Pero yogur Ha sido súper aburrido Casi me he quedado frito Varias veces Oye Se me ocurrió una cosa Un cambio brutal Quiero hacer mi propia obra Una obra de teatro Para todos Para salir del barco Ya tengo una historia pensada Va a ser algo genial Bueno Tú invita a tus amigos preferidos De tantos como quieras En cuenta el público Perfecto para mirar una obra Mira tus amigos favoritos De la obra de Stanley ¿Me dan todos Como igual? No sé Invita Traería a la oveja Es la única que no me Que no me da ganas de matarla Tú Estás cerca Un obra de teatro Experimental esta noche Qué ilusión Aún no sabemos Qué le mola a este Te mola un yogur Y una balanza Te mola también Te has bebió el yogur Como si hubo un café O sea Estás borracho ¿Quién más hay para invitar? Al señor este ¿Cómo? No gracias Bueno ya veremos Si tenemos tiempo Supongo que serán tres Como el de la comida ¿Ya? ¿Te vale bien así? Astrid dejará Que este está sola mierda Capitán A ver que tiene hambre Los voy a dejar en la bodega Para feriar queso Vamos a hacer queso Ah espera No le mola la fruta ¿Y esto de mola? Se me ocurre una idea genial Ahora que tenemos a los voluntarios Necesitamos un lugar Donde presentar la obra Estamos en Oxbury Siempre vais a Oxbury Bueno estamos yendo al tesoro O sea Debería ir a Oxbury Pero estamos como muy lejos Y de aquí ya iremos aquí Bueno ahí iremos al tesoro luego Vamos a intentar ir hacia el ¡Ah! Caja Ah mierda Oh Oh Dime que puedo sacarla ya ¿No? Pero no me jodas Me están timando Esperamos ya El fermentador Tenemos que hacer queso Importante Vete la aren que hay Oxbury 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 ¿Es esto? ¿Oxbury es esto? Seguro además Oxbury 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 Osborne ¿Cómo va usted? Dos de seis Necesito seda para todo ¿Hay seda? No hay seda No hay seda No hay seda Pero los gusanos ¿Es que me tengo que meterlos yo? O algo así Los gusanos no van inclusive Me jodería, eh Vamos, va Saco de pus Pequeña seda Las setas son con una Las hongos son una criatura Que vaya más allá de la vida El meme este de me Disparando una seta ¿En serio? Que no te mola ¿O qué pasa? Estoy súper emocionado Va a ser increíble Esta parte de mi obra Sí Prepárate Hay una chica Que lleva un sombrerote Es bastante alta Y corre de un lado para otro Se encarga de todo Hay una puerta gigante Es enorme y brillante ¿Pero dónde está? Esa chica lo sabe seguro Porque te voy a ir cuando estás listo Después te vas con ella Dura bastante Y todo el mundo está triste Y entonces ¡Bum! Muchas luces Y un rugido enorme Una explosión Y viento Y polvo Y humo por todas partes Hacen ciencia un momento Y después nos vamos a ver Nuestro amigo o nuestra amiga Y es cuando comienza El dolor más intenso En fin Gracias por haber venido Yo lo he tirado por el bar Por el pezpicio Ya rebotará Pero qué sirio Tal niño Del seto este O sea Que no ha hecho nada Ha contado Que está triste Por algún motivo Madre mía ¿Cómo te vas a ir a la eterna puerta? Pero te voy a sacar yo a patadas Qué manera de irte a la eterna puerta ¿Estás listo? Ha sido increíble, ¿verdad? Seguro que todo el mundo le ha encantado Estela Ve y preguntárselo a todos Pero espera, espera, espera No se lo preguntes directamente a la gente Que no sean muy escalados Es útil Sombrerote Madre mía Están durmiendo esta gente Vamos a ir a Bueno, no No sé ¿Dónde vas? ¿Te has girado? Pues yo acabo de entrar Yo me he girado Para Ah, no, te vas a dormir No te duermas No te duermas No te duermas, hombre No No Ha sido automático Pues el gato El gato te puede seguir el ritmo Podemos ir al tesoro ahora Seguramente el niño nos va a mandar a la eterna puerta O sea, probablemente se muera ya Tú no has venido, calla Tú Me he recordado a mis días universitarios Cuando experimentamos con el teatro Enviamos por nuestra unigeneidad Que arte tan noble y vibrante El arte de las actuaciones en vivo No son lo mío Pero cuenta con mi aprobación Tenía mente hablando Nuestro joven amigo Ha estado espantoso Aunque a mi intención era buena Ya Se han abierto las cuartillas de esto solo El espíritu sigue ahí Ah, está ahí abajo Bueno, no es cierto profesional Pero no está mal Nos ha gustado un poco Probablemente me lleve un poco más de acción Bueno, al menos alguien muera al final Dios santo bendito ¿En serio? ¿De verdad? ¿Les ha gustado a todos? ¿De verdad? ¿Les ha gustado tanto? ¿Estás segura, sombrero? No sé No me lo creo Te lo noto en la cara Te han dicho que les ha gustado Pero no ha estado bien Ha estado horrible Y lo he hecho fatal Sé que es así Aunque quieres ocultármelo No hago nada bien Jamás hago otra obra Yo lo he tirado al agua Ven a dar hasta la puerta Odio el teatro ¿Quieres comer o algo? Como esto Te doy un abrazo Los abrazos tienen que salir En el momento que toque ¿Qué te molaba a ti? La fruta Ni la fruta ni la verdura Las setas no son verdura Las setas no son verduras Bueno A lo mejor tú no puedes comer setas Tú precisamente A lo mejor no puedes Vale ¿Dónde vamos ahora? No quería detener la puerta Vamos al tesoro 85 165 Pero vamos por Vamos a viajar O sea No voy a ir Caminando Y ya está Esto tiene que estar ya Mira Tiene gusanitos ya Dios Gracias Debería convertirla toda Pues fibra de seda Creo que no me pide nada Creo que no me pide Juego un link rápido A ver Algo me pedía Hilo de seda Era como por aquí No sé Vamos desde aquí 65 185 85 165 Al revés 85 165 85 165 Dios No Los cascos Se están quedando sin batería Lo cual es una terrible noticia A ver Tela de seda Vamos a hacer tela de seda Jolín Me falta uno Vale Ya podemos mejorar La cosa esta Lo desbloqueado Completamente mejorada Bruce y Mikey Vale ¿Qué más? Esto requería Pino Pino y lámina de vídeo Transparente Hay que hacer lámina de vídeo Transparente Porque quería pino O sea que nos da igual En realidad Y de aquí Nada, ¿no? Todo está hecho Entonces era para esto Tela de seda Tela de seda Tela de seda La tela de seda Es la que está ya hecha ¿No? Tela de seda Es con hilo de seda Jolín Así además de pequeño No lo veo Vale, vamos a ir al tiburón Ya Espera al gato A Mikey le va a encantar Has captado su gusto A la primera No digas que te lo he contado yo Pero quería que lo usara a Romeo Nada, no lo conoces Es un tío South Shore Con gustos caros Tiene una mansión brutal Y se pasa el día Fardando de ella A Mikey le caía fatal Oye, vas mucho tiempo Corriendo de un lado para otro Deberíamos ir a algún lugar Para que despeje y viajes un poco Voy a ver con Mikey A ver si nos ocurre algo Vamos al tesoro Y vamos a comprar La mierda esta de niebla Debería ir en realidad Primero al Al mierda esta Al Al cebolla Para pillar la Dinero suficiente para Vale Ahora me quito Ahora me cambio Me pongo los cascos ¿Dónde vas? A ti quien te ha dicho Que puedes ir por ahí ¿Qué es? Ah, una mejora A cerradero No quieres ir Por ahí está el lugar En las cumbres de Kremis Que no está lejos de aquí Mikey cree que Bueno, que los esquemas No está haciendo nada mal Oye, hemos estado Pediendo muchas cosas Esto corre en nuestra cuenta Una pequeña acampada Como pedido otros esfuerzos Discripción con nuestros asuntos Es decir que nunca Hemos ido de acampada Pero lo haremos Para tener un detalle contigo Me ha hecho un vistazo Todas las rocas Árboles y demás Cumbres de Kremis Estará Estará Pero estará donde la niebla ¿Verdad? Vaya Está donde la niebla O sea, hay que ir a la niebla Si o si Estamos ¿Dónde está el cebollo? No está en ningún lado ¿Sabes? No está Joder, pues me voy a quedar Sin los 30.000, tío No es mal que la vaca No tiene minijuego ¿Qué es eso? Te cuento que eso, chaval Uy, qué miedo El niño no quiere nada Ahora, ¿no? Cuatro de seis Ese está ya a punto de irse A ver, ¿qué hemos dicho entonces? Que esto requiere Dos láminas de vidrio transparente Y tabla de pino Pino lo tenemos Pero lámina de vidrio transparente Podemos hacer Ah, espérate De hecho, ¿tengo todo suficiente Para lo otro? Sí, lo tengo La miña de vidrio transparente Dos Pues me ajusto Vamos a hacer más cal Cal tengo en sobra Que es cal caliza Voy a tener que ponerme esto Si quiero oír Pero eso es un problema Volvemos a Esto Tengo que acordarme de Era el transparente, ¿no? Ahora lo veremos Entonces da igual Nos hace falta el pino Sí o sí Y el pino probablemente Sea en Donde la niebla Aquí me hacía falta El cebollo No estaba por aquí cerca, ¿no? No No sé dónde está No está como en ningún lado Suele estar cerca Siempre de donde estás Tú y ya está Joder No quiero oír tu mierda Lingote de oro Tabla de pino La miña de electro No tengo nada de eso La miña de olor osado Pues mi experiencia Pero esto es solo velocidad O sea, ya podemos llegar A todo el mapa Ya podemos llegar A cualquier lado del mapa Perfecto ¿Está aquí el cebollas? Míralo No va a tardar Vamos a hacerlo Ya que estamos Y le compramos La otra cosa Todavía no es que Aquí lo voy a dejar Un poco antes Porque estoy cansado, tío Pero yo creo que en dos directos No lo hacemos, ¿eh? En dos directos más Lo tenemos Uno para ir Terminando historias Te vendo un... Un diamante Y vas que chutas, ¿eh? Vale, ya está Y todavía vamos a llegar a esto Vamos luego al tren Y de ahí a donde esté la niebla Y vamos al sitio De los búfalos Y sacado Porque el resto Todo requiere pino No, no, no No, no, no No, no No, no No, no vendió más cosas porque no me quiero quedar sin dinero para comprar que luego vale mil todo, o sea no vale nada, pero... 645 mil, ¿dónde vas? Hay que ir a un barco tan grande, ¿sabes? Vale Voy a pillar más seda, aunque... Bueno, no, no puedo Sospecho que no va a costarme mucho más Que no me van a pedir mucho más Solo se me va a dormir por la noche Me sabe mal por el bicharro este Pero ni siquiera tiene casa de invitados Ah, vale Hemos llegado A ver, a ver, pino seguro O no Bueno, parece que hay árboles A ver, pino seguro Ya ves Ah, digo, a lo mejor no tenemos La niebla puesta, ¿sabes? Dios, espirra en este juego Tiene que ser un infierno, ¿eh? Será un juego de horas Y exactamente tienes que medir cuánto necesitas de cada material Segurísimo, además Para saber cuántas veces Tienes que hacer cada mierda Esto es el cuarzo, por ejemplo Que hay muy pocas cosas Son secundarias Que todas las tienes que hacer Todas Y hoy justo Materiales como voy O sea, que imagínate Al final ser una cosa De ruta óptima Ya está Pero no hay veces Pierras de juego Tan largos A no ser que Puedas hacer algún tipo De bug Madre de Dios La niebla ¿Cómo va? Mira, hay otra isla ahí Fonda oscura ¿Veo otra? ¿Aquí hay otra? Parece que sí Ah, no Aquí hay otra Aquí es la mezcla Entre la piedra Y la niebla Toma ya Si fuese cómodo viajar Daría la vuelta De toda la zona Pero es que no es Nada cómodo Ni divertido Es un tremendo Coñazo ¿Qué es eso? A la roca Dios ¿Qué coñazo Es ser un granjero, eh? Todos los días Lo mismo Ya vas bien de comida No te inventes mierdas ¿Qué quieres tú? ¿Te vas ya a la eterna puerta? He estado pensando en mi obra Y la que a la gente No le ha gustado No pasa nada Mamá siempre dice Que todo el mundo Tiene derecho a su propia opinión Ya que no estoy Estoy enfadado por eso Supongo que hay cosas En la vida Que no se pueden encontrar ¿Verdad? Como sombrerote Creo que no puedo Pasar más tiempo aquí Deberíamos ir a la puerta eterna ¿Vendrás conmigo? Tengo miedo Te creo No me gustan mucho Los sitios nuevos Pero si vienes conmigo Solo estará bien Ya ves que primero Hay que hacer la mierda De esta niño ¿Qué sitio más divertido Para hacer Con 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 teclado y ratón Con teclado Básicamente Con la otra mano La tengo así ¿No puedo ni subir ahí? ¿No? ¿Qué dices? Cebolla Tomate Ajo Me falta un alma Me falta un alma No nos olvidemos de eso Esto es horrible Ahora no sé cómo regresar Hola Hola ¿No hay pino aquí? Necesito pino No tío Estoy seguro Que aquí va a haber pino ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio cómo suena? Sí ¿Por qué no has dicho? Me da más raya No poder verlo Joder Tú eres No eres un normal Esto es otra cosa Aire puro Aire viene en los pulmones Recluta Eso es vida Lo que me recuerda Toma Quédate esto Miki dice que no quiere el suyo También puedes quedar el mío Y ya lo necesitamos Oye Creo que tenemos que replantear Tu papel en nuestra organización Si Miki no te importa Ves siendo un par de trabajitos Así estás mucho más involucrada No sé si me explico Te da más detalles Cuando lleguemos al barco Vete Te lo has ganado Vamos a quedarnos un rato aquí Me ha dado dos óvolos Perfecto Si te voy a dar dónde gastarlos Que no tengo Pero No hay nada en este sitio ¿Verdad? Si no me diera asco Moverme Ah Que todavía puedo subir más Pero no subes más A ver No va a funcionar Pero No Me veo que no va a haber nada aquí Eso va a ser un Eso va a haber Cosas secundarias Yo creo que esto va a llevar Al señor este Y ya está No hay ni pino Ni nada de esto Como iba diciendo Tendrás que ascender Nuestra organización Si queremos que los aparecen Lleguen a un lado Tendremos que hacer algo grande Un golpe de los gordos Y va a tener un plan Este trabajo con mi hermano Él no quiere hacerlo ahora Así que necesito Que nos eches una mano Te explico cómo va la historia Necesito que consigas zanahorias Si no hay sentido Es una lástima Pero no tienes que saberlo todo El que corta el bacalo Soy yo Dios ¿Cuántas quieres? Puto Mierdas Cien zanahorias Pero estás borracho Pero aquí no había nada más En serio Esto es solo un No hay nada Hay un santuario Arriba del todo Venga ya A tu casa ¿Qué hay que hacer Para empezar a comer? Vete calles Hombre No está usted Desgraciado Para matarse Pues Voy a dejar de jugar Estoy muy quemado hoy No creo que de mucho Otro día seguiré Otro día seguiré Otro día vemos La siguiente Es que estoy cansado Estoy muy cansado Ya de este juego Es muy quemado Es un poco coñazo En algunos momentos ¡Hala! Otro día más Un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós